Hola buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos aquí grabando un nuevo gameplay de Killing Floor 2 con Haru y Galbeth. ¿Cómo estás Galbeth? Bien. Qué bueno, Galbeth no tiene micrófono así que se escucha un poco lejos, es por eso. Voy a tratar de gritar. No, no grites. ¿Expulsar jugador? ¿Por qué me dijo expulsar jugador? ¿A mí? ¿Yo? Qué raro, ¿me iban a expulsar? No, elijen a un jugador de la lista para expulsarlo. Era yo, ¿cierto? Decían, ¿qué por qué? Ah, no era el Galbeth. Ah, qué mala onda, eso no se hace cuando juegan, ¿eh? ¿Ya le damos? Ya. Por fin. Bueno, ya saben que los administradores a veces se ponen medio locos. Pero bueno, tratemos de hacer una partida padre. Tienen que. Tienen que votar para que uno se vaya. Si todos están de acuerdo, lo expulsan. Pero aún así está feo eso. No es padre. Ya mejor, ¿por qué no hacer su partida privadita? Pues. Pero bueno, vamos a hacerlo bien acá. Voy a sellar esta puertita en cámara lenta. Se llaman la puerta. Ah, mira, venían todos para acá. Ok. Ah, ¿qué hace rato? Me quedé sorda. ¿Quién soy? Menuda paliza. Menuda paliza. No sabéis cómo salen. ¿Cómo salen? Digo, ¿cómo saltan? Me muero, tengo... Tengo babita en mi cara. ¿Por qué me de...? Ay, me iba a morder el asqueroso Nuevo nivel 3D, ujuu, subí de nivel Padre, no sé a dónde voy Ay, me morí, o sea, casi me morí El amigo no vio que venía uno Más allá. Uhhhh, casquita Oh, los maté a los dos No veo nada Ya, ya me curo ya, me dopo un rato Oh, si, oh yeah Ah, no marcas Ah, ¿por qué ganamos tan poco dinero? Es que acaso no matamos nada Somos un asquito Esta se puede sellar ¿Se fueron jugadores? Ah, no, 2-4 Hay dos como yo No, no, me tiro, no, me tiro Corriendo que es gerundio No sé qué, sí, es ese Ah, no, me tiro No, no lo confundí No puedo Aquí voy a cerrar la puertita Ya, cierra la cápsula y cállate Bitch Bitch A mí me dice bitch a mí O sea, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa, güey? Ay, aquí Ya habíamos jugado aquí, ¿verdad? Sí, es que no, no va a correr Cierto No, las catacombas Son las que me dan miedo Anda por ahí ¿Sale un grande? No Órale, mate dos de un tiro Perros No está mal No me toques asqueroso Ah, maldita Acá Lol Ah, hay un cuerpo De una vieja encuerada Eh, viene en la gritona, ¿no? O fue mi idea que se escuchó Ay, te me fuiste Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Ay, ay, ay O sea, si les doy muchísimo mejor Mira, ahí viene, ahí viene el papi Ah, no Ah, sí, sí, era el papi Camina bien acá Qué bueno que no se ve la tula, por eso Oye Esa es que los hito ¿Horario? Sí Es la una de la madrugada Bip, bip, bip Bip, bip Como el chavo del 8 Ah, qué bueno Bip, bip, bip Bip, bip Bip, bip Oye, qué te pasa Pensé que era un tipo Oh, oh Ya me di cuenta Que esa, este Por aquí, por aquí ¿Qué pintas voy a tener? Si estoy al 100% Vieja Hueona Ya me di cuenta Que cuando sale un signo De biohazard Es un mono grande Un zombie De esos grandotes Lo ignoraba, la verdad ¿Tienes platita? Sí, sí, tengo Creo Sí, sí, tengo Mate buen No necesito No me des Junta para armarse Al final de la oleada 10 Ya tengo Ay, sí Perdóname Ay, ya Ya Mataste mucho Ya Ay, sí Ay, sí De hecho Debería haber comprado Mi Ah, no me alcanza Ni modo Voy a esperar Para comprar No sé Una C4 O algo Para el final Porque Depende mucho El jefe que no salga No sé si en este juego Solo haya dos jefes O qué Hemos visto dos Nomás Que shusha Está disparando Me siento de lujo Gracias Me siento de lujo Helega a dar una patada Toda la raja Bastante bien Gritona Gritona Ay, murió Cuidado 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 Está lo bien Viste que parece Que la curación Les hace algo A ellos Sí Lo envenena Ay, ya Quítate asquerosito Ay, viene uno Grandote Lo escuché Ese era un gordo No, era un gordo No me escupas, eh No me escupas, marica Ah, quien me está golpeando Era uno Era un chico Que es que Que shuja Ah, me llegó una bola de fuego Ya, ya, murió, murió, murió Vamos a morir Ooh ¿Te he visto vida? Si, si mi vida Si, si mi vida Rápido que es Gerundio ¿Qué es Gerundio? Ah, Dios Nah, la verdad que los engañe Ah, voy a hacerlo Debe haber otros caminos No, abre Abre, apúrate, no es que nos dejen Vámonos, te he dado el tiempo Cerrando que es Gerundio Ya voy, ya voy Rápido, rápido Me estés disparando en las boobies, eh Ah, ya Rápido, rápido Ah, aquí está cerquita Mentira, no es cierto Dice, está oscuro aquí Y está más iluminado que mi casa Ahora gástalo Si no nos queda tiempo Hay que decidirte ¿Otra vez con el Gerundio ¿Te alcanza? Si, mi cañón Mi escopetita Estoy desmontado en el calor Sellando, sellando Me están intentando abrir, ok Chucha Aquí nos vamos a quedar Hasta que lleguen todos Nos muéramos Nos acorralen Más sets de camino De hecho Cerraron las dos puertas No me estés disparando ¿Qué te pasa? Tal vez aquí atrás aguante Ay, ¿por qué cerraste? Ya no puedo matar nada No Me voy a quedar sin dinero Me voy a quedar sin dinero Está cierto No macho Ahora la está siguiendo otra vez, mira No le dice nada No le dice nada Prepárense Báilemos Ooooooooooooooo Jejejeje Oye 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 No paché Orale, eso fue Ok, de acá no había nada Menuda paliza Chillona, digo gritona No No No, aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Genial Genial Viene un grandote Si, lo escuché Mira por aquí se puede Ah no Acá viene Ah no, son chicos No sé por qué lo escuché Y no vi a nadie Que debe venir por ahí No te lo gané Ah no te lo gané Aperrados ¿Qué onda están bugeados? Está arriba Está arriba? Si Pero, ¿dónde? Ah, allá lo matamos Ok, ok Ahí viene una gritona arriba ¿Dónde estás tú? Me equivoco de... Alguien me está pegando por atrás Oye, muérete marica No se muere el hijo de la shit No se muere el hijo de la shit Deprisa que se erundió Deprisa, maten a los siete Cinco Siete Los siete nanitos ¿Qué estoy diciendo? Idiota No necesito nada, gracias No necesito nada, gracias Deprisa, que es gerundio Falta uno, ¿no? ¿No puedo pasar por ahí? Aquí estaba No se muere el hijo de una pieza A la cápsula por equipamiento Uh-huh Todos estamos vivos Apuesto que ni siquiera habla francés No me manches de sangre y nada No se muere el hijo de una pieza Un cañón... De cañón S Cañón doble Voy a vender esta Que no me gusta Ah, voy a compraaaar Como se siente Estoy listo para paquear traseros Esta me gustó Así que la voy a comprar Porque... A veces sirve mucho Se ríe bien estúpido Estoy montado en el dólar Está montado en el dólar, no sé Te lo has ganado Ahora que... ¿La tienes fresquita? WTF No sé cómo la tenga el wey Qué asco Vamos perros, vamos Necesito algo más grueso Necesito algo más grueso dice Ah, era una rama Yo también lo confundí con uno de esos que... De cuatro patas Estos Ahí vienen, mira Pip, 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 pip Cubridme Uy, veo a muchos ahí ¿Y mis botas? ¿O qué importa? ¿Dónde te fuiste? Ya, yo me voy a regresar porque si no me van a salir aquí y me voy a morir Me escrimió O sea, bueno, me asusto ¿Dónde te fuiste? Ya voy, ya voy No viene nadie conmigo, no te preocupes No está mal para ir Pero ya escuché un grandote así como... Que... Murió Murió Alguien Digo, o sea Quiero un grande Me va a matar Ah, lo maté Ah, lo maté ¿Quién me está...? Oh oh Una gritona Una gritona Una gritona La gritona está sufriendo muchos daños ¿Qué yo ya? ¿Por qué grité así? Ahhhh ¿Qué onda? Recargando Cuidado, vamos Faltan un buen Hay que recordar... Curarse aquí porque si no... Te corralan y después mueres ¿Están acá? ¿Dónde estás? Ah, estás allá De al otro lado Están acá Ah, estás allá Ya muriste Falta uno, allá A la cápsula indicada a reabastecer seguro Un buen día de trabajo y sin incidentes mortales Obvio Venida por vuestras herramientas ¿Qué? Me gusta esto de que nadie logra Me gusta esto de que nadie logra Me gusta mi escopeta así que... Así que no importa ¿Cómo que? ¿Cómo se siente? ¿Qué le pasa? ¿Cómo me pregunte eso? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Tío, está oscuro y está la meja fogata aquí en el medio ¿Qué es lo que? Es lo que me dijo la miel ¿Qué estaba, este... Oscuro? Por eso dije que estaba más iluminado que mi casa ¿Qué es lo que? ¿La mequita tiene ayuda? A ver qué me dio ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Oh, esta es buena Disparar rápido Me dijo que da poco tiempo Bitch Ay, sí, 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 sí Ay, rápido Ay, puta, me cambió todo No, no lo dejé apretado Ay, qué horrible No, ya, ya No necesito nada Bueno, me dio una escopeta Pipi, pipi ¿Dónde están, malditos? No, dije apretado Círculo, no es justo De hecho, lo dejé como un segundo apretado Sí, lo marcas un poquito Y te altera Tiene que le arrucar el espíritu Esta es como La escopeta de Rebeca ¿No? Ah, Rebeca Es la que sale en Battlefield ¿La que sale en Battlefield? Sí, en el Battlefield En el 4 también Es que esa escopeta chiquita que tiene Que sale Leon Que sale con Leon en el 4 No, esa no ¿No es esa? No Ah, ok ¿Qué traes? ¿Una lanza granada? ¿O qué onda? ¿Tú Galvez? Ay, no Que si traes una lanza granadas No Ah ¿Por qué explotaban? Ahí está Ay, tiene un buen de balas Corre, corre, corre Ah, no manches Ok Venía siguiendo a mí Bitch, bitch, bitch Ah, maldita Ya se me acabaron las Ya se me acabaron las manos ¿Dónde? Ah, ya Mis putos oídos Perdón Programa infantil, ¿verdad? Le echó más leña al fuego Recargando Recargando Balas que no tengo Ah, llegó otro por atrás ¿Alguien me está matando? ¿O qué es Shusha? Maldita Son dos Ah, son tres Se murieron Se murieron Se me acabaron las balas Ahí viene el papi No, déjame Atrás Vino un gigante O sea, no es gigante Si Si no sería Attack on Titan Pero Recargando Aquí está conmigo Aquí está conmigo No, me atoré No, me atoré en la pared Me atoré No, me mató Ah, me agarró No, corre Porque si no te vas a morir Me agarró él Con razón Pensé que estaba parada Estaba atorada en la pared ¿Cómo diablos me agarró? ¿Y todos están muertos? Ah, no Ahí están todos Te están buscando Porque solo falta él Y el otro Tal vez se me ayudaron a matar ¿Cómo corre? Como marica Bombas, bombas Se viente bombas Ya le tiré una Ah, qué bueno Gracias, eh Gracias No sé de qué te digo Gracias Si estaba muerta No me salvaste la vida, eh No me salvaste la vida Es que te la bajó súper rápido Sí, por eso decía ¿Por qué no puedo moverme? ¿Qué pasa? Te estaba tirando los dardos Pero como él te quitaba mucho No te alcanzó a... Ajá Sí, sí, sí Qué mala onda Qué mala onda Se fue a la chucha Ven, ven No, no, no Está bien Sí, ven ¿Para qué? ¿Pero si no...? ¿Necesitas algo de pastilla? ¿Quieres dinerito? No te cruces mal, Nito No te cruces No, para qué compres algo Ya no me acuerdo Es que encontré una escopeta Pero no sé cuál era ¿De qué era? Es que disparaba bien rápido Dispara muy rápido Pero no me acuerdo cuál es ¿De fuego? ¿Qué mal? No sé cuál es Ahí, la de abajo, la de abajo No sé si acercan Voy a comprar esta A ver qué tal Es parecida a esta Pero tiene una mira arriba No sé No sé Espero no morirme ahorita ¿Qué? ¿Qué siempre usó esa? O sea Acabo de llegar Cuando recargas Puedes disparar Aunque no termine de recargar Sí, todas hacen eso Todas las escopetas O sea, bueno Mis armas No, perdón Las escopetas ¿Qué onda? ¿Dónde están todos? No te apures Qué gustito Escucho balazos Pero no veo nada Escucho balazos Pero no veo nada Acá viene Ahora Son muchos Ah, murieron Y yo había tirado mi bomba Si no, no saco este Quítate, amigo Por Dios Está bien que quieres matar A todo el mundo Pero no manches Oh, está chido ¿Quién hizo eso? Me muero ¿Dónde está? Ya lo maté No te vayas sola ¿Por qué? ¿Es que acaso crees Que me muero rápido Porque sí? Que si te arrinconan No te van a poder salvar Nadie me salva nunca Porque te vas sola No me estás regañando ¿Ves? Ay Cuidado por los rincones Corran porque Corre porque Vienen tres No, ya me muero Ahora sí me muero Voy a correr 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 Voy a tirar una granada Para correrlo Sí, sí, sí Pero tiran más acá Acá, acá, acá Se quedaron allá Bien, bien, bien Bien, bien Tienen todo controlado No, ya los mataron a todo No, aquí anda grande Viste que lo ocurre Igual no para Amigo, te di en la cara No hay nada No hay nada para curar ¿Dónde? 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 ¿No explotó el agua? Sí, sí, sí Aquí está Acá hay otro De hecho, creo que se buggeó en la pared De hecho, creo que se buggeó en la pared No puedo curarme de hecho Oh, salió volando Todo Oh, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, eso fue muy intenso Sin reparos Que las cosas se van a desmagar Ah, es la última ¿Es la última? Sí Manchas Manchas Es increíble que sigas en pie Pero las medicinas de aquí son punteras Te sugiero que pilles armadura Oh, mon dieu Gracias Gracias Ya Me sobra ¿Tiene dinero? Sí, sí, tengo Hay uno que habla inglés Uno de estos Creo que este Creo que el que tiene la De hecho, creo que El que tiene la máscara Con la bandera Su pedo dijo Es su pedo Si se muere Es su pedo Es su pedo Ahí viene Ahí viene, viene, viene Está allá del otro lado Ahí viene, viene, viene Está allá del otro lado Ótimo, ok ¿Dónde, verdad? Jajaja 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 ¡Jajaja! Junta a los Junta a los Junta a la Junta a los Aérea Qué asfte No, esta atacando bien Esta ataca!! Se pone la cabaraleta Y justo me entró una granada aqui Take that Acá acá Jeje, ahora ser puro ¿Dónde? ¿Dónde? Allá, ahí Ahí lo vi No sé en quién habla más Bich, bich, bich ¡Lo perdí, lo perdí, lo perdí! ¡Gradá, lo perdá! Ay, Joto Muere, muere, muere Muere, muere, muere Muere, muere Los mejores de Heiner Solo para vosotros Estimulación de los caminos Serán sensibles No, no, no No, no No, no Oh, murió Pensé que había muerto yo No Está bueno Está convulsionando Ganan ¿Dónde está? Ahí está No puedo sacar dinero Uy, toma, toma Toma, toma Eso estuvo intenso Bueno, no tanto, porque no se han tocado peores Fue un equipo bueno Ahora estuvo bueno Se anduvieron separando Se anduvieron separando en algunos O sea, se anduvieron separando los tipos en algunos Ajá Pero, estuvo bien Es mejor cuando va a un equipo O con un médico de campo Para que te cure, porque si no Como tú Ajá Que aventaba las bombas al suelo y Y nos curábamos rápido Si no, varias veces hubiésemos muerto Bueno, yo morí una vez No, que te agarró el tipo y no te asustaba No, no, no sabía Pensé que me había aturado en la pared Pero bueno Entonces Si Eh Hasta aquí Espero lo hayan disfrutado Recuerden Este Suscribirse al canal Y darle like Que nos ayuda muchísimo Y que sigan viendo nuestros Este Nuevos gameplays Bueno Hasta la próxima Gracias por ver Bye bye Despídete Adiós Nos vemos en la siguiente Gracias por ver